Música Hoy estamos acá presentes en la Facultad de Ciencias Forestales dando inicio al sexto encuentro provincial de investigación educativa de la Red INE está conformada por distintas instituciones que hacen investigación educativa en sus propias instituciones y desde una perspectiva sociocrítica mirando la transformación de la propia práctica entonces hay algunas presentaciones de trabajo que son de aquí de la Facultad y también de otras instituciones Hoy nos acompañan alrededor de 70 investigadores los acompañan estudiantes que trabajan en sus propios equipos esos grupos van a presentar en las comisiones sus producciones las van a poner a discusión ya lo han hecho en un trabajo previo de lectura entre pares se denomina así que el trabajo hoy de las comisiones es básicamente de puesta en común de ese vasto campo de la investigación educativa Para la Facultad de Ciencias Forestales es muy importante el evento que se desarrolla hoy tener acá en la institución a todos los que realizan investigación educativa en la provincia de Misiones a los institutos de formación docente, a las escuelas secundarias, a las escuelas secundarias de las zonas rurales a nosotros nos permite poder discutir de manera horizontal todos los problemas que tenemos en educación nosotros creemos que estos proyectos de investigación van a aportar a un poco dilucidar cuáles son las líneas de acción y qué podemos hacer de aquí en adelante La idea es compartir los trabajos realizados en el campo de la investigación educativa con distintas instituciones, tanto de los institutos de formación docente como de los profesorados de las universidades tenemos trabajos de distintas instituciones de distintos lugares de la provincia porque esta es una de las sedes las otras dos sedes son las de Oberá y las de Posada a nosotros desde el área de formación docente en la Facultad de Ciencias Forestales nos interesa mucho la participación de los docentes de las distintas instituciones inclusive del nivel secundario, también así de los institutos de formación docente y de otras universidades como para comenzar a pensar en la investigación educativa como uno de los pilares, por así decir, de la formación docente porque creemos que no hay formación docente sin investigación educativa Después de la jornada del día de hoy, esto va a continuar mañana en Oberá y pasado va a ser el cierre en la ciudad de Posadas no solo se están reuniendo los investigadores aquí sino también en escuelas de la zona de Pozo Azul, de Irigoyen, de San Antonio mañana les toca a otras sedes finalmente esto va a terminar el viernes por la tarde en la ciudad de Posadas con los resultados de las distintas comisiones En esta oportunidad están participando docentes de escuela primaria hay maestros que presentan trabajo que están exponiendo docentes de escuela secundaria y docentes de los institutos de formación docente así también los docentes como el Instituto San José de la educación privada me parece que todos los actores que tengan que ver con la educación en el territorio están hoy involucrados en esta jornada y presentando sus avances y la discusión después va a haber un plenario donde van a hacer algunas conclusiones y van a trabajar sobre algunas líneas comunes y eso también permite que estos equipos se conozcan y puedan generar sinergia de trabajo conjunto Pienso que para nosotros como facultad es muy importante abrir estos espacios que no son nuevos porque ya estaban de hecho varios trabajos pertenecen a la facultad pero son espacios para poner en común lo que los docentes, los estudiantes hacen para mirar, revisar su propia práctica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!